Acá es donde estábamos, picando la otra vez Ni hablé Acá estamos en el paraíso Aquí tenemos el hombro con caña en mano ¿No hubo? Álvaro robó una boga ahora Ahí sacó a Álvaro otro vague Me lanchó un bicho grande Álvaro, dice Quiere ir Un bicho grande viene, dice Eduardo Si, si Acá se me parte la caña, la estaba poniendo ¿Durado? Un bicho Dos Vuelve a la siguiente Si Ahí tenemos Ahí trae algo Álvaro Qué lindo Tiene otro dorado ahí Bueno, hasta acá va a llegar Vale Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a Pesca en Agua Dulce Ya tenemos al compañero Álvaro Buen día, ¿cómo andan? Mi nombre es Eduardo Bueno, acá Tanto que pidieron ahí que lo trajera, miren Lo traje al paraíso Álvaro Acá estamos en el paraíso Está medio crecido Está medio crecido Ya el hombre tuvo algún problema ahí con las uñas de gato Y eso que tuvimos que venir por adentro del monte Porque hoy está, está alto, alto Ya les muestro una imagen donde estábamos la otra vez ahí Está todo tapado de agua Ya se ve el pumedrío Está full las represas ahí desagotando Se ven las colas de los bichos también por ahí Las aletas Vamos a ver Veníamos a sentarnos pegados al auto ahí con la sillita Con todo ahí bien cómodo ¿Qué hacés? Tuvimos que viajar el auto por allá arriba porque no El camino está todo tapado de agua Y en cuanto prendan la alarma si sigue subiendo esto Voy a tener que ir Aunque veo que está bajando Voy a tener que ir a sacar el auto y meterlo más para arriba por las dos Y nos vamos a quedar aislados Vamos a ver si encarnamos y tiramos No sé si saldrá alguna mojarra Vamos a probar a ver Está todo arañado el hombre Nos vemos un ratito ahí cuando tire Acá es donde estábamos pescándola otra vez Todo crecido Tirábamos allá adelante los árboles para allá Por acá cruzábamos con el auto Mirá, ya se ven las colas de los pescados ahí Están muy llenos Parece que tiene un pique, no sé A veces es de noche No? Bueno le picó al río, a Álvaro recién lo tiró Yo todavía ni lo armé Estaba encarnado Viste como ves, sacando mojarra Saqué una bobita Para que Álvaro pueda encarnar y sacar su primer pieza del día ¿Viene? No Está el árbol ahí que rompe los cocos ¿Grande? No, no viene nada, pero lo viene encima Y no se puede imponer la ruta Acá ya baja No va a jugar No va a jugar Uy, se enganchó bajo un árbol, eh Oh, lo que falta ¿Eh? Lo que falta Sí, sí, sí Ahí la arcoja, ahí viene Mirá un bagre Mirá que hermoso bagre Un bagre de sapo No, un pintado gigante Un amarillo gigante Miren lo que es Oh, bueno comimos hoy Hermoso bagre Reciento tiró Un minuto ¿Y la otra se la comieron o estaba encarnado? La otra se la comió Un minuto Bueno voy a ver si encarno yo también Y tiro también si no Ya me está agarroneando el hombre Hermoso amarillo Tiene otro pique ahí No sé si traerá algo Algo viene, sí ¿Eh? Algo viene Algo viene No lo tiré todavía Lo estoy armando recién Soy lento Otro manguecito ¿Dónde viene? Ahí Otro Oh, lindo bicho también Ah, hoy se están saliendo todos grandes Llenamos el freezer Van dos Hermoso bicho Vamos a ver si puedo tirar yo Estoy armando todavía Le estoy dando ventaja Le estoy dando ventaja No deja el rin tirado en el pillo Ahí tenemos el hombre con caña en mano La mía allá ya la tiré Tenemos el sol en... Tenemos el sol en... De frente Grabo para la filmación Por suerte está bajando a poco ya esto No, Álvaro robó una boga ahora Uy, ando con toda la leche Mirá la enganché en las camas Jajaja ¿Quién te mandó a pasar por donde no debía? Una bobita ahí, la carnava esa va a andar bien ¿Viene? Vamos a ver Sí, creo que sí Digo yo Digo yo, no sé Ya ni sé cuándo viene o no Todavía no enganché ninguno Parece que no Hay un pique barro No, no hay nada No, voy a sacar el mío Bueno, ahí sacó Álvaro otro otro vague Justo no lo pude firmar porque estaba yo por tirar No estaba seguro si venía o no Ahí está la represa, ven la espumadería o está Está full Ahí tenemos un colibrí Picaflor Viene un pique ¿Viene? No sé ¿Viene Eduardo? Puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Lo más probable que no Lo más probable que no Está gravísimo está porque el agua está muy violenta Y si no es una mojarra ahí Al salar Tironié Tironié el bichito Bastante grandecito No se vea 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 Ahí viene Ahí viene Se vea Ahí viene Ahí viene El primero que saco, después de tanto, salió, salió, ahí tiene Eduardo un pique, se lo trae, se escapó de veras, bueno, sorpresa, no llegó, el doladito, se enganchó un bicho grande Álvaro, dice que quiere ir, a ver dice que es grande, mire como le siembra la caña, bueno, ahora no parta, está ahí o se enganchó, no se enganchó, no se enganchó, teníamos todos pensado hoy, dejamos el auto bien pegado, ahí atrás de nosotros, con todo, con los refrescos, con todo, conmigo, nos sentamos tranquilos, ahí arriba, pero no, tuvimos suerte. Y bueno, lo jare que reviente, lo jare que reviente. A mi que enganchó, o tiró ni es. Lo raro que con la flojaliña y se va. Sí, porque como está tirante, cede. Pero está quieto, no sale de ahí. Tendría que hacer tironcitos, el chiqui, chiqui, chiqui. Creo que enganchó. Ahora sí. ¿Reventó? Sí. Lo grande viene, dice Eduardo. Sí, sí. Casi me parte la caña, la estaba poniendo. Esa es una boga. Le puse maíz con el que le robé a Álvaro, con vainilla. No, pero los traje con tabo, los maíces. Ah, pero se tiró todo con maíz. Oh, oh, oh. Mirá, mirá. Y a tu esa amiga para que era una bicha de esas. Está peleándolo, está peleando. No se me canse el enanito, sea guapo, sea guapito. El problema es que enganchó y me reviente la tansa. La tansa. Si me revienta la tansa, agarro el ritma gigante. Vamos a buscar lingas de acero. Después yo soy loco porque uso cadenas. Acá tiene que haber traído las cadenas. Ah, mirá, pero lo tenía lejos también. Tire, sí. ¿Viene? Vamos a ver. Así con maíz. No pongo maíz porque mucho trabajo. Allá viene flotando un precioso bicho. ¿Viene? Sí, ahí viene, mirá. Precioso bicho. Una boga esa, creo que la enganchaste de la cola. Sí. Y viene al revés, viene. Y ahí viene esa pata chapaleando la bicho. ¿Una boga o un dorado? Ayer fue una boga por la cola. No sé, yo no. ¿Un dorado o un dorado? El lomo de la cola, Neche. Te agarro la tansa ahí. Un dorado. Dos con dorado. Dos con dorado. Dos con dorado. Dos con dorado precioso. Y primer dorado. Ah, escapó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo enganchó de atrás. No me saqué el mérito. Que la peleé, la luché. No, no. Está loco. Miren qué hermoso bicho. Primer dorado. Se caló que quede todo el color así. 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 Y ahí ya tenemos el hermano chico. Dobleto. Dos dorados. Todos en uno. Bueno, vamos a hacer las liberaciones. ¿De esto? Sí, sí. Es chico este todo ahí. Tiene que ser más grande. Déjame sacar una foto con él. Ah, te lo dejo ahí. ¿Ves? Bueno, vamos a hacer la liberación de los dos hermosos ejemplares. Primero el chiquitito. Ahí se va. Porque puede ser que depredamos, que matamos todo. No. Si no, no es para comer, lo dejamos ir. Mira el dedo, que dorado precioso. Se va. Se va el segundo. Ahí se va. Se fue. Se fue. Ahí vamos. Recuerden darle like. Recuerden darle like al video. Suscribirse al canal si no lo has hecho. Dejar un comentario y compartir. Todo ayuda. Muy bien. Muchas gracias. Corte de una quebrada y ya volvemos. Lo pique Eduardo para decirle otro dorado. Otro dorado. Otro dorado. Otro dorado. Este si no lo robé, querés. Se liga. Dice uno lo que robaste. Eh. Vesiosito dorado. La otra. Jajaja. Jajaja. Voy a dejar la calaca. Bueno. Salió otro doradito. Otro hermoso bicho. ¿Cómo ahí era? Con mojarra. A ver. Este es él. El de abajo. Si era el de abajo es mojarra. No, el de arriba. Maíz. Con maíz Con choclo Y vainilla Me salió carísimo Salvo que se prenda Alguna boguita Y Se mandó el suelo Todo para adentro Miren que hermoso bicho Otro dorado No lo tiras Vamos a sacar la foto Ah, se va a sacar otra foto Con este Igual el otro No importa Me saco foto O no me lo querés pescar No me lo querés pescar Te tiro para la agua Vamos a dejarlo Que se saque una foto Devolución Se va No me lo voy a devolver Dice Se fue Otro lindo dorado Con choclo Están picando Le voy a poner choclo Ahora estamos encarnando Con choclo Sacamos dos dorados Con choclo Y vainilla No sé si fue casualidad O qué Pero vamos a ver Vamos a probar de vuelta Bueno, ahí está picando Está picando Está picando Está picando Ahí está filmando Que pique tremendo Que me guardo ahí ¿Viene? Sí ¿Eh? Sí Viene Casi lo tira el agua Este ya no es dorado No, no Baja con una bubita grande Creo que viene No sé Sí viene algo Salgo que sea la plomada Como es media grande No, viene algo así No Un bagre otro amarillito, lindo bicho, este es más amarillo todavía, los otros ya eran grises casi, estés viendo la bicha. Qué laburo ha mandado estos bichos, qué laburo ha mandado. bueno el reel en el suelo no se deja acompañado, arriba del árbol tampoco. está prendiendo, está prendiendo después me caigan a peor ahora se le cae al agua ahí está picando el mío, voy a ver a ver lo que hay si hay algo se lo muestro mojarreando ahí y sacando mojarra saqué un doradillo ¿me rompió el anzuelo o no? se enganchó. Vamos a hacer la liberación, qué lindo, cómo salta cuando lo saca con el mojarrero también, se va. Lindo doradito se fue no es tuyo está picando el mío, ya voy a ver a ver si hay algo no que pique barro saltó un dorado allá ¿eh? saltó un doradito pero ¿sacaste? no, no, que saltó uno un doradito un doradito un amarecito un amarecito un amarecito un lindo bicho muy bien un amarecito para la comida del bigote ¿eh? del labio lo agarré ¿eh? perfecto este es medio chicuelo, papá papá que sí no, este chico para la ahí va no va para el sartén lo va a mojar vamos a dejarlo grande nomás ahí se fue acá tenemos a Álvaro en acción el picó ahí tuvo un piquetísimo un picó a botón vamos a ver, a ver si le puede salgar está picando la mía, la mía entonces el pique suave vamos a dejar vamos a pegarle Álvaro ahí cuando el mío arranque la caña del cojo entonces mira cómo se llama acá la caña bueno, me parece que voy a tener que ir vamos a ver qué pasa está lleno de dorado saqué dos dorados acá no, no, te digo yo cuando no filmás te picaban dorado y saltaban en el mojarrero así un cardú me quería pasar sabés que se fueron una boguita era esta no, te digo yo no, te digan no, te digan sí no, te digan no, te digan sí sin Música Hermoso, dorado Están lindos para mojarriar dorado Vamos a liberarlo Oh, se fue Me iba a apretar con la foto y lo tiró Ah, porque encontró un coche ¿Qué has metido allá adentro? Se metió por eso Yo, ¿para qué no? Yo pensé que iba a buscar una rama A ver, mire para allá No, no, no Ahí están los suelos, ¿eh? ¿Qué le comieron? No, 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 no No, no, no Así es Gracias por ver el video. Vamos probando a ver si podemos sacar dorados, vamos a matar el aburrimiento un poco, ah aburrimiento no porque estaba picando limpo. Vamos. 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 este y este es el doradillo, dorado, chico, se ven la diferencia, las colas cositas del mismo color pero uno más dorado más marrón y la cabeza, bueno vamos a devolver este, se llena de espuma acá, está minado, minado, acá tiras de mojarrega y te sale un dorado o un coso de eso, un pirapitá, eso creo que si no me equivoco, vamos a ver si sacamos otro doradito y nos vamos a cortar, esto es para mostrarles nomás, como pican los doraditos, ay ay, oye que este es lindo, que lindo, vamos a soltar, para chivear, gente esto es para chivear un ratito, está lindo, está divertido, bueno, este no salta, otro de esos, yo lo voy a usar para carnada, hay un pique de barro que lo trajo con el dorillo, dice el hombre, ahí va a saltar, ahí viene, un salta ahí está pegando un pelea, un doradito, un doradito, ahí viene, dos dorados, yo saco de a dos, miren eso, dos doraditos, saco de a dos, uno ya se vaya, ahí está, este también es chico, se va el otro, yo comeré lombriz y al horno, un pique de barro ahí, ahí lo trae, vamos a decir otro doradito, vamos a decir un bagre, los dos dorados, porque trae a doble, no, este es un bagre, vamos a decir que es bagre por el movimiento del agua ahí, la sensación en el cuerpo de él, un bagre, señor bagre, miro puente, se va, está operado, no te puede agachar, a alguien le encanta, bueno, otro pique bueno ese barro, miren otro doradito, hermoso bichito, otro doradito que se va, no deje el río en el suelo compañía, con salmón de río, bueno salmón de río, como te quieras llamar, con pirapitá, con bifecito, con pirapitá dice, tipo cuchareta ahí, tipo banderita, y se prende, se tira, en cuanto cae, se va, otro dorado, se está llenando esto, se está llenando, está subiendo, si, le agarraron agua, si, le agarraron como un pedrado, para allá abajo, estamos tratando de sacar dorado, encarnando con pirapitá, en flepe, tipo banderita, así, está dando resultado, está dando resultado, ya saqué 6, no que saqué 6, es mojar resultado, yo saqué como 3 o 4, pero se me escapan en la orilla, está picando allá, voy a ver si lo toreo, ahí sacó otro más, abargo, venían dos juntos, y se le fue uno, si, el otro era grande, venía atrás, este chico, se va, recuerden darle like al video, si le va gustando, y si no le va gustando, también, que ayuda, vamos a ponerle las pilas, porque si no, miren que está lindo, bueno, ahí está el primer dado, que saca Álvaro, vos sos ejemplar, de los más grandes, ahí va, precioso bicho, yo le enseñé ahí, más o menos, cómo encarnar, no, no, eso es verdad, no, lo reconozco, es verdad, le pasé unos tips, ahí, de casualidad, se me dio, y bueno, le dije al compañero, encarné así, y bueno, tiró como 50 veces, tiramos, y bueno, algunos se enganchan, en vez en cuando, lindo bicho, se está dando el dorado, vamos a ver si sacamos alguno más grande, si se da alguno bueno, vamos su bichito, miren que lindo bicho, estamos encarnando con pirapitá, con filete de pirapitá, tipo, tipo banderita, va, banderita, banderona, ese es el 33, largo, ahí va a ser la devolución, Álvaro, muy bien, estamos buscando, el dorado de 20 kilos, como menos, ¿no? si, ese chiquito, 2 kilos, más allá, mandamos el agua, creo que no, vamos a ver, bien así, bueno, ahí trae algo, ahí saltó el dorado, el dorado de 8 kilos, saltó de vuelta, qué bicho, vamos a agrandarlo, vamos a agrandarlo, vamos a agrandarlo, vamos a agrandarlo, van creciendo, este es el chiquito, y me debe crecer, bueno, salió otro doradito, bueno, la cosa estamos pescando dorado, chico, grande, lo que sea, pero son doraditos, o son dorados, no, los monucos acá dorados, otro que se va, ahí se va, mojalo ahí, bien la correntada, se fue, bueno, otro más que viene ahí, con el gordo, ahí lo trae, aviones, ay, se le tiró al agua, se tiró, dice que se le dobla la caña, Álvaro, el bruto bicho le está picando, vamos a ver, sacarlo, fue una falsa alarma, falsa alarma, sí, ya va el biguá, qué hermoso que está el río, hoy, álvaro está armando la de él, se reventó, porque enganchó ahí un árbol, una rama ahí, yo qué sé, fue por el lado de la mujer, a ver qué Álvaro quiere que le firme la mojarra que sacó, bueno, está de una mojarra, no, otro dorado ahí salió, está bueno, está bueno, van creciendo a poco, ahí, mientras, parece que, se va para la orilla, empieza a recoger uno el ríle, y se le empiezan a tirar los dorados, ya va a salir el grande, después voy a averiguar, a ver si está cerca del paredón, están sacando los grandes o no, ahí va, va a ser la de, la de evolución, ahí se fue, vamos arriba, que van saliendo los dorados, ahora vamos a agarrar algunos grandes, si Dios quiere, lo pica Eduardo, de a dos saca el hombre, tiré para el bagre, se prendieron dos, puedo ver si lo suelto, voy, le va el segúf, qué hermoso el paisaje acá, tenía que tirarlo ahí, y traerlo como tipo señuelo, lo malota, lo malos, fui, lo que dijo lo malo, yzos, te lo mal, nose, y se le padece malo, así Andan ahí nomás el cardume también acá. Bueno, ya tenemos al Che. Álvaro, hoy le toca cocinar a él. Hoy me voy a sentar y voy a ver cómo cocina. Voy a preparar la comida. Papa y morrón. Sé que va a inventar. Papa y morrón, limón, zanagoria, cebolla, arveja, salsa de tomate. Bueno, sé que va a ser un tuco. Vamos a ver con qué nos va a hacer. Y bagre, ¿no? El bagre, que nos va amarillo ahí, por mosca ahí que no están volando. Ahí va. Está bien. Bueno, voy a poner a cargar el celular un poco y después vemos a ver cómo cocina Álvaro. Trajo Coca-Cola y jugo de uva. Pero vamos a dejar que se luzca Álvaro ahí en la cocina. Por eso yo no voy a tocar nada, ¿sí? 100%... Cosa de él ahí, como veis que se dice. Mérito de él, la comida. Bueno, ¿cómo usted? Yo no come, yo como. No, yo voy a comer, pero digo yo... Dejá que él haga 100% la comida ahí. Usted está para la crítica. Le tocó. Me tiro al agua de nado y lo saco con los dientes. Le falta calor a ese aceite. Si lo veis que no agarrazo a su llave, parece que no da ni para fritar el pescado. Si no la abre... ¿Tanillo? ¿Eh? ¿Tanillo? Vamos a ver a la policía. ¿Aca también? Ah... ¡Oh! Estoy filmando ahí. ¡Oh! ¡Están bravos! El cocinero está allá. Vamos a merendar, porque son las... Sí, son como las... Son como la tarde, ¿no? Sí, más o menos. Que son como las 4. Y acá los que preguntaban si se podía prender fuego. Algunos se ve que prende, pero no se puede. En realidad no se puede. Con una garrafita, sí, no hay problema. No se puede casar en el nombre de una metralladora, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no se puede casar y ahora veo... No con un metrallador al hombro. A ver, cuente, cuente a los suscriptores, a ver qué está haciendo ahí. Esto es un omelé de pescado. ¡Ja, ja, ja! Me falta el huevo para el omelé. Ah, pero esto es sin huevo. Esto es comida para aguantar toda la noche acá, sin camisa y sin nada. No como a los mosquitos. No chupa la sangre de los mosquitos y revienta en el momento. No, se están matando los mosquitos. Aromas, rico el orcito tiene. Tipo chupín. Vamos a ver cómo va haciendo esto. Están bravos los mosquitos. Es una porquería. Es una porquería de lata negra. Me quema todita la comida. Sí, el otro se rompió. Tengo que comprar otro. Tengo que comprar otro sartén. Yo traía el de casa, el que tengo que comprar en el shopping. Pero no se pega, se lo pasa que era seguro, si no lo revuelve. Y si, si lo dejó que se quemara. No, no, que se va a quemar, mire eso. Sí, que sea, a ver si encuentra algo quemado. No, pasa que la lata esta. La garrafa que no sirve para nada. Y la lata vieja esta que trajo. Parece la comida del perro. No se haga problema, no se haga problema, no coma compañero. No, 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 no. Pero, ¿ustedes pensas que yo me amargaste? Tengo para cenar, para almorzar y... El pescado de esos puré. Sí, lo que pasa es que es tiernito el vaca de ellos. O sea que... Es que tomales ambos. No es eso. Vamos a ver a la comida de Álvaro. Vamos a ver a ver cómo quedó eso. Me va a servir la sobra. Qué pedazo de lata vieja. Me va a saber que hay una lata de galpón de casa. Me traiga el trato. ¿Yo le traigo el trato? No, no. Ya está. Sí, pero si vamos a terminar eso. Bueno, sí, va a ser la boteja ahí. No sé si ya está más lleno el mío que el suyo. No, sí. Seguro vos capaz que estás. Yo estoy a dieta. Estaba a dieta, pero te tienen las patitas. No nos saca los grado 28 kilos. Vamos a echarle agua a esto. Vamos a ver si probamos esto. ¿Sí? Me parto la boca. ¿Cómo está eso? Vamos a probar a ver si de verdad. Ya le falta algo. Ya se empezó. No, no. Uy, tiene que me quiera. Está bueno. Sacándole el gustito a quemado. Me trajo una lata en vez de estar en un sartén. Está bueno. Está de libre. No, no se come. Se deja comer. No, el sal no le falta si está salado esto. Está de comer. Bueno, vamos a comer. Nos vemos un rato. Si no me lo come la mosca. Sí, sí. Bueno, acá estamos sacando pirapitá y boga. Está algún doradillo, sal y mezclado. Lo devolvemos. Un dorado. Era un doradillo. Para buscar carnada. El carne es uno del lomo ahí. No. Era un aparejo de fondo. Un pirapitá de eso. Un salmón de río. Vivo. A ver si se prende algún dorado. Acá tenemos con ese súper aparejo. ¿Cómo es? Hecho para doradito y boguitas y eso. ¿Viene? Este es grande. Este es grande. Ese es grande y dice, oh, ahí viene el dorado. Oh, se fue. Se le encapó. Mira, grande ese. Si pica, ahí tiene. Oh, viene otro dorado ahí. Otro doradito. Tremendo, ahora. Tres kilos. Bueno. Viene la devolución. Me voy a liberar. Está precioso acá para mojarrear y eso. Para chiviar. Bueno, ahí prende algo. Un doradito. No, no es dorado. No, un pirapitá. Ahí va la ocho y allá al toque. ¿Viene? Ahí viene. Ahí viene otro. Un pirapitá. Este es para carnal. Ah. Un salmón, ¿eh? De río. Ah, me mordió. Me dejó el dedo. Un doradito, ¿eh? ¿Eh? Un doradito, ¿eh? Ah, bueno. Un doradillo. Ahora, por vos, se va a quedar acá. A lo largo de la mierda, ¿qué te pasa? Me mordió. Me mordió así porque quedó resentido porque lo mordió. Que no se encuentre más conmigo porque el final de... Bueno. Esa canes. Opa. Un pirapitá porque no salta. Salmón de río, pirapitá. Ustedes dejen en los comentarios, ¿eh? Pero este sí, estoy seguro que no es dorado. Está divertido esto. Uh, bueno. Ese era dorado porque saltaba. ¿Viene? Ahí viene. Tirapitá, chico. Un buenazo. Un buenazo para acá. Ese estaba lindo, pa. Matiá al oído. ¿Sabes que tire otro más? Tira otro parejo, ¿eh? Saca uno igual que este, tira otro. Jajajaja. Qué compañero peca. Qué compañero bárbaro. Qué compañero peca. Ustedes ven, ¿eh? Ustedes ven. Después dicen que no los traigo, no sé qué. O para traerlo. Para que me... Uno le pide un bichito de eso, ¿no? Ahí no, ahí no pica nada. Yo te he tirado mal. Le tiro para allá, ahí la yasi y el toque. Tengo un poco de camada. Ahí sí, ahí está. Tiro y pum. Ahora sale con dorado de dos kilos ahí. No, porque come la zarabulla. Tengo un poco de camada. Ahí está picando, ¿no? Oh, oh, qué, qué. Oh, un dorado. Me doblado. Oh, me pica ahí, me pica allá. Sí, pues me había enganchado. Se escapó. Sí, porque se enredó en la suya. Sí. Otro pirapitá. Estarías a ver si son ricos para comer estos. ¿Vienes? Sí. Otro. Ya tenemos un lote. Sí, cuando quieran nos vamos. Ahí va. Tenemos dos pirapitá enganchados al lomo. Oh, se me japó ahí. Ahora estaba probando con mojarra. Oh, me gastó mi única mojarra que tení. ¿Eh? Soy de chico, bro. Plácate. Ahí viene uno gigante. Vamos a ver si viene el dorado de dos o tres kilos ahí. Bueno, aguanta la línea. Ahí se hundió. Oh, ¿viene? No, le ardó. No, pobre. ¿Dónde está? ¡Ataque! ¡Ataque! Tiene la espuma ahí, cuesta ver. No, yo la tengo controlada. Aparezca. Desaparezca la cabeza de un bicho. ¡Quisito! ¡Oh! ¡Ah, suelto! Un doradito. Un bicho cascarria de eso. Era una mojarrita de esa dorada. Al lado de los cinco kilos que saco yo. Ahí va. Qué estilo. Lo tengo en el bolsillo todavía. Mirá, se lo tragó. Ahí viene. Y el grande, ¿no? Ahí viene. No, es chiquito. Eh, un cascarrita. Y salta. Largó. No importa. Viene el grande. Hay un dedo. ¡Han caminado! ¡Oh! Largó. Me estoy apurando. Me estoy apurando. Son como si fueran a mojar. Sabe que mojarra para mí. No, ya está. Ya la hundió. Ahí. Ya se comió la carne. No, no. Ahí está. Ahí hundió de vuelta. Ahora sí. Es grande. ¡Ay, largó! Era grande. Tiene que haber alguno medio bueno. Sí, pero no va a aguantar la tanza. ¿Eh? No va a aguantar la tancita ahí. Ah, aguanta, sí. La tanza, bueno. Es grande. ¡Oh! Un doradito. ¡Esto, maldito! Mirá, no quedó dorado. Lindo dorado. Bueno, una mojarrera. Ponle la parejita ahí. ¡Mérez, le dobra! Se va. Lindo bicho. Muestre lo más, si quieres. ¿Eh? Bueno, ya se fue. ¿Qué se fue? ¿Cómo vas a ser bicho? Se ha sacado uno más grande ahora. ¿Otro más grande querés? Sí. Bueno, dame otro pedacito mojarrera. Yo se ha sacado uno más grande. ¿Sabés que está? Ah, no me quedé más mojarrera. Le agarraste vos. ¿Eh? No, no, no toqué nada. Ah, con esto no creo que se ha quedado. Está, que todo se da por vos. Voy a ver si puedo sacar a... Pero no lo creo. No lo creo. Me va a fallar esto. ¿Está la mojarrera o no está? Ah, es que subí nomás. Me falló, me falló. Ahí, ahí se hundió. Ahí viene. No, no, no lo quiero ese. No, no lo quiero. Es muy chico. No, no, no. Es el cascarre de chico. Me gusta más en el medio allá. Tiene que caer allá en el agua blanca. Allá. Ahí está. Allá. Se apareció. Se perdió. Ahí. Ahí viene. Lindo. Chico, chico, chico. Cascarrillo. 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 Fíjense. Es un cosito blanco. Ah, esto es para carnado. Sí, para carnado. Vamos a tirar para el dorado o para el medio. A ver, está lindo acá la sombra. Uno chivea acá, está lindo para chivear. Me entra un rato. No, yo no chiveo, yo pesco. Yo soy un tipo profesional. Yo ando pescando, compañero. Yo lo estoy chiveando. Estoy esperando ahí el premio mayor ahí. A ver si se da. Con un aparejo de mano. A ver si sacamos un dorado. Trae algo Álvaro ahí. A ver si saqué uno de chicuelo. Te parece que es lindo, ¿no? A ver si se ve algo. Vale. Qué bien. Tirapitá. Un amarillo. Un amarillito. Un lindo amarillo. Un lindo amarillo. Bagrote. Un hermoso charraco. Se me está yendo el mío para la orilla. Voy a ir antes de que se me tranque. Dale. Bueno, está el hombre peleando con un señor dorado. No sé lo que es, pero... Oh, se arquea la loca vieja. Es grande. Que espalio. Saltan los bichos porque se asustan cuando lo ven. Ese que saltó no era, ¿no? No, no. Ese otro que lo vio se asustó. Seguro que le dio paso al grandote. Se habrá enganchado, está mierda. Ah, no jodas. Vamos a dejarlo a ver si se va. Se enganchó. No, no, está ahí. ¿Ahí? Sí, pega tirón. Oh, mira. Siembla la calle. No sé qué es, pero... Algo es. A ver que los otros lo ven y se asustan. Tendré que dejar que se vaya, a ver. Tengo clavado el bicho ahí y no lo puedo mover. Y está ahí, eh. Vamos a ver cómo tira la caña cada tanto. Ahí ven. Está ahí, está ahí. Afloja un poco para que se vaya, pero no hay caso. Lleva y está enterrado ahí. Está clavado. Miren, miren, miren. Está ahí el bicho. Yo no lo puedo sacar. Vamos a aflojarle para que se vaya, a ver. Se lo está llenando el coso de agua. Vamos a ver qué hace que se vaya, a ver si se quiere ir. Bueno, reventó. Arriba estaba este y el de abajo vaya a saber lo que había. El anzuelo de arriba que salió, este y reventó el otro. Perdí la plomada del anzuelito de abajo. Pero algo grande era porque tiraba. Este no era. No, este ni se siente. Bueno, este se va. Hasta acá va a llegar el video de hoy. Ya estamos parados pronto para dormir, para pasar la noche. Así que mañana vamos a seguir de pesca que va a ir para el otro video. Capaz ese no se va a hacer muy largo este. Así que nos vemos mañana o la semana que viene. Chao, chao. Que pasen bien. Chao, chao. 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 Gracias.